La rosa mosqueta es muy conocida por sus propiedades para el tratamiento de cicatrices, manchas o quemaduras. Sin embargo, a menudo se desconocen sus beneficios antiinflamatorios y antioxidantes, muy eficaces para la prevención del dolor articular. Varios estudios científicos han demostrado que la rosa mosqueta tiene un alto poder antioxidante, lo que le da una propiedad idónea para tratar patologías articulares, que son muy comunes ya sea por la edad, el envejecimiento, la práctica de ejercicio físico, el sobrepeso y el sedentarismo. Las propiedades del polvo de rosa mosqueta de la variedad rosa canina han llevado a los laboratorios Orcla a apostar por esta planta medicinal como complemento alimenticio, destinado a combatir el dolor articular gracias a la mejora de la movilidad y la flexibilidad. Este polvo se extrae de la cáscara de las vallas, donde hay una mayor concentración de principios activos. Se puede encontrar en las farmacias en forma de cápsulas o de polvo directamente para poder añadirlo a las comidas o bebidas frías. A partir del momento que lo incorporamos en nuestra dieta, en tres o cuatro semanas, progresivamente se reducen las molestias articulares. El uso de polvo de rosa mosqueta como complemento alimenticio permite reducir el consumo de otros medicamentos. El polvo de rosa mosqueta permite reducir el consumo de medicamentos antiinflamatorios y analgésicos ya que reduce el dolor y no tiene efectos secundarios característicos de este tipo de medicamento como pueden ser alteraciones en la cascada de coagulación, presencia de úlceras o inhibición de las plaquetas. El polvo de rosa mosqueta se ha convertido en el perfecto aliado contra el dolor articular.